Hola mis caliopeños, bienvenidos a otro vídeo más En este os quiero hablar de una mascarilla de cabello de cuidado capilar que podemos hacer en casa con dos productos de Mercadona que además son bastante asequibles que son además productos naturales y que va fenomenal para el pelo deciros que esta mascarilla se llama la mascarilla de las influencers porque hay varias de ellas que ya lo han anunciado en las redes sociales que la utilizan esta mascarilla está hecha con dos productos de Mercadona uno de ellos es el gel de aloe vera puro de la marca Atlantia que es un envase de 200 mililitros y cuesta 5,95 que estaréis viendo en la imagen y el otro producto es el aceite de coco virgen de Hacendado que tiene 450 mililitros y cuesta 4,50 yo os voy a dejar arriba el enlace al vídeo que hice con el gel del aloe vera de Atlantia que lo tengo siempre en casa, siempre lo utilizo y así podéis ver muchas utilidades y propiedades porque se utiliza para muchísimas cosas yo ahora en este vídeo os voy a hablar del uso para el cabello pero lo podemos utilizar para la piel y para muchas cosas así que os animo también a que paséis por el vídeo del aloe vera porque bueno es un producto que está muy bien y este es uno de los más puros y de los mejores que he encontrado aunque pueda parecer que los dos productos son caros porque son 10 euros entre los dos si lo comparamos con la cantidad que utilizamos es decir que utilizamos poca cantidad nos va a durar muchísimo ese envase pues sale más barato que si lo compramos ya hecho la diferencia aparte de que nos cunde mucho este producto tanto el gel de aloe vera como el aceite de coco es que además son productos naturales como os digo sin químicos, sin siliconas y sin parabenos os voy a hablar primero de los beneficios del aloe vera para el cabello el aloe vera nos sirve para eliminar el sebo el exceso de grasa en el cabello que para muchas mujeres y muchos hombres es molesto de hecho hay varios champús con este tipo de componente pero sí que es verdad que lo podemos aplicar en el cabello directamente con este producto para combatir la grasa y además combate la caspa es otro de los usos que se puede dar para el cabello ayuda a mantener la hidratación natural del cuero cabelludo pero sin que sea en exceso lo regula por decirlo así así que es un remedio tanto para el exceso de grasa como para la sequedad del cuero cabelludo lo que hace es que ayuda a mantener el cuero cabelludo hidratado pero sin exceso de grasa otro de los problemas que combate es la caída del pelo porque el aloe vera contiene una enzima que promueve el crecimiento de cabellos nuevos y previene la caída así que también lo podemos utilizar dejarlo aplicado dos horas o dejarlo aplicado toda la noche para bueno pues con un suave masaje que nos active esa regeneración capilar ya os digo estos tratamientos son de tener constancia no va a ser milagroso pero sí que nos ayuda mucho y lo bueno es que son productos naturales también nos va a ayudar con el cabello seco o las puntas abiertas si lo aplicamos en vez de en la zona del cuero cabelludo en la zona de las puntas pues el aloe vera es uno de los principales productos que sirven para tener el pelo hidratado y mantener lo que es el agua del cabello lo que es la hidratación del propio cabello así que nos va a ayudar también a mejorar las puntas abiertas y el cabello seco después os paso a hablar del otro producto que es el aceite de coco y que se ha demostrado que es uno de los aceites esenciales mejores en cuanto a la aplicación para el cabello su principal ventaja radica en la alta presencia de ácidos grasos casi el 90% de su composición tiene ácidos grasos beneficiosos para el cabello porque son nutritivos además de tener propiedades antibacterianas y antimicrobianas el aceite de coco contiene ácido láurico que previene la pérdida de proteínas en el pelo causada por el envejecimiento y su estructura favorece la penetración en profundidad en la fibra capilar y la regenera también manteniendo la hidratación y protegiéndola ante los ataques externos por ejemplo el sol por ejemplo el aire el frío las calefacciones el cloro la sal de mar bueno pues el aceite de coco nos va a ayudar a proteger nuestro cabello contra todas esas cosas las principales propiedades del aceite de coco para el cabello como os he dicho son reparadoras y revitalizantes por ejemplo nos ayuda a mantener la hidratación natural del cabello si tenemos un cabello seco el aceite de coco para el pelo es uno de los mejores aliados tiene componentes que hidratan en profundidad la fibra capilar también previene la aparición de caspa al igual que el aloe vera nos va a ayudar a combatir la caspa ¿por qué? porque como os he dicho tiene propiedades antibacterianas y antimicrobianas que actúan sobre las infecciones que bueno pues causa la caspa sabéis que la caspa muchas veces es un problema de hongos aparte de un problema de sequedad entonces el aloe vera y el aceite de coco nos van a ayudar uno porque es hidratante y el otro porque es antimicrobiano y antibacteriano además como tiene propiedades nutritivas el aceite de coco calma esa irritación previene la descamación y alivia la sensación de picor que nos puede producir la caspa también nos ayuda a que el cabello crezca más suave y con más brillo como tiene ácidos grasos en un 90% en su composición estos penetran en la fibra capilar evitando la pérdida de proteínas reparando las fibras dañadas y contribuyendo a que crezca el pelo sano brillante y suave de hecho incluso pues esa capacidad reparadora tiene cierto efecto anticaída igual que el aloe vera otra de las propiedades es que actúa como protector solar el aceite de coco es uno de los componentes más habituales en los productos de protector capilar que podemos utilizar en verano para playa o piscina esto se debe a su capacidad para proteger el cabello de las agresiones del calor y de los rayos UV y luego ya esto bueno pues a modo también curioso es un remedio eficaz contra los piojos también os voy a dejar arriba el enlace a un vídeo de un producto que utilizo yo que es el aceite de árbol de té de mercadona también que es buenísimo para bueno pues evitar repeler los piojos pero el aceite de coco es un remedio también muy bueno contra los piojos y las liendres sus propiedades antimicrobianas son perjudiciales para este tipo bueno pues de microorganismos y la textura oleosa del aceite altera las condiciones ambientales para los piojos y ahora os cuento cómo se realiza y se aplica esta mascarilla que como os digo muchas influencers han dicho en sus redes sociales que la utilizan antes de lavar el cabello en las raíces aplicamos el gel de aloe vera que como tiene ese dosificador pues resulta muy fácil lo podemos aplicar en la mano realizamos un masaje con el gel de aloe vera por todo el cuero cabelludo y de medios a puntas vamos a aplicar el aceite de coco es importante no aplicar el aceite de coco en la raíz porque nos puede engrasar el cabello solamente lo aplicaríamos en el caso como os he dicho de que tuviéramos caspa pero si tenéis un cabello de tipo normal o incluso graso el aceite de coco lo vamos a aplicar solo de medios a puntas o solo en las puntas si hace frío habrá que calentar el aceite de coco un poquito porque bueno pues es un aceite que tiene una textura sólida cuando está en frío y cuando se calienta se pone a una temperatura un poquito más templada es cuando se queda líquido y lo podemos aplicar podemos calentarlo metiendo un par de cucharadas en un vaso y meterlo al microondas una vez que está líquido lo aplicamos como os digo en el cabello de medios a puntas pues dando también un pequeño masaje muy suave para que el aceite penetre por el cabello después nos recogemos el pelo o nos ponemos bueno pues una toalla nos ponemos un gorrito de baño o incluso un papel film de estos transparentes y lo dejamos entre una o dos horas depende ya os digo de lo castigado que tengáis el cabello o lo seco que lo tengáis lo normal es entre una o dos horas hay gente que lo deja toda la noche hay gente que lo deja media hora eso según vayáis viendo lo que vuestro cabello os pida una vez que pase este tiempo nos lavamos el cabello yo recomiendo hacer dos lavados para que bueno pues se retiren todos los restos el primero que sea un poquito más de limpieza profunda y el segundo que retire cualquier resto que quede y esta mascarilla pues la podemos aplicar una vez por semana la podemos hacer dos veces pero lo normal es una vez por semana también como os digo si lo tenéis muy castigado lo podéis hacer dos veces por semana y requiere algo de tiempo para ver resultados no es una mascarilla de efecto inmediato pero lo bueno que tiene es que son productos naturales que nos van a ayudar a restaurar la salud a nuestro cabello y esto ha sido todo en el vídeo de hoy espero que os haya gustado y nada que os mando un super besazo a todos los caliopeños chao ¡Gracias! ¡Gracias!